Doctor Hernando Yepes Arcila, muy buenos días. Muy buenos días, Hernando. Me alegra mucho saludarlos. Saludos también a sus compañeros del panel y a la audiencia. Bueno, como esto del fast track, porque hay que decirlo en inglés, ¿no? Eso da más clase. Caché. Un toque de distinción, de caché, usted lo dice muy bien. No, glamour, como dice Montserrat. Bueno, si eso es tan bueno, a ustedes cuando redactaban la constitución del 91, ¿por qué no se les ocurrió? Falta de imaginación, de conocimientos, ¿por qué no se les ocurrió hacer de una vez fast track? No se nos ocurrió sencillamente porque todos a una en la constitución. Lo que estamos haciendo es una constitución y no un sistema de trampas y de apariencias para simular que tenemos un Estado de Derecho. En una democracia organizada, montada, construida sobre los principios que universalmente caracterizan la cultura jurídica de nuestros días, después de una evolución muy larga, a nadie se le ocurriría postular una organización del poder normativo, del poder legislativo, en la forma como está previsto en el acto legislativo número uno de este año. La verdad es que allí, en ese entramado, se destruye completamente la constitución colombiana, pero no solamente eso, se destruye el concepto mismo de constitución. Y es por eso entonces que no se nos ocurrió a quienes estábamos de buena fe y con muy buen ánimo, inspirados además en el impulso colectivo del pueblo colombiano en un momento de enorme intensidad moral, no se nos habría ocurrido incurrir en semejante falsificación de las instituciones. Bueno, doctor Yepes, ¿y cuáles son los argumentos suyos para demostrar que eso es violatorio de todos los principios constitucionales, que eso es una farsa y un remedio de constitución lo que se nos ofrece ahora a los colombianos? Bueno, doctor Fernando, es tan obvio, salta tanto a la vista la anomalía de ese sistema que se han creado con esta febril imaginación de lo que Laureano Gómez llamaba el cenáculo de las raposas jurídicas, que realmente casi que el simple golpe de vista, la simple mirada, ya hace ver la enormidad de lo que se está proponiendo, lo que se está tratando de imponer en reemplazo de la constitución colombiana. En primer lugar, recuerde usted, Fernando, que esto tiene tres, cubre todo el ámbito del poder normativo del Estado, y lo cubre disciplinando de una manera particular cada una de las tres grandes manifestaciones del poder normativo, tanto el régimen constitucional, el régimen de producción de normas constitucionales, de reformas constitucionales, como el régimen de producción de la ley, como el régimen de producción de los actos del legislativo que tienen alcance normativo general. Empecemos por estos últimos, que son lo más obvio. Al presidente de la República se le confiere el llamado poder, a través de la ley habilitante a la venezolana, se le confiere un poder de establecer normas generales en relación con el desarrollo de los acuerdos. Esto, tal como está conseguido, significa la dotación al Ejecutivo de un poder legislativo anormal y absolutamente exorbitante. Se le conceden las facultades al presidente, por el término de seis meses, prorrogables a su voluntad. Esta concesión de poder legislativo significa, en términos de la historia constitucional del mundo, la atribución de una dictadura en el sentido técnico de la palabra. No estoy aludiendo a lo que ordinariamente en el lenguaje común decimos peyorativamente de un gobierno cuando lo llamamos dictadura. Estoy aludiendo al concepto técnico preciso de dictadura. La asunción, la atribución de poderes extraordinarios de legislación por el órgano que no tiene, básicamente y ordinariamente, esa visión. Aquí el presidente de la república sin límites conocidos, sin límites explícitos que lo estén recordando todos los días que no puede superar determinadas barreras y sin señalamiento preciso de materias como debe ser cuando excepcionalmente asuma una función para legislar en una determinada y específica únicamente. Aquí tiene una competencia, adquiere una competencia materialmente ilimitada que solamente tiene como borde, no la constitución colombiana, como frontera, no la constitución colombiana, sino el llamado acuerdo de paz. Eso es entonces lo que los tratadistas y los historiadores llaman una dictadura constitucional. Esa dictadura constitucional entonces es la primera aberración que configura este entramado tan extraño que nos han armado. En segundo lugar viene el tema del poder legislativo del Congreso. El poder legislativo del Congreso sencillamente, al poder legislativo del Congreso sencillamente se le extrae la esencia de esa atribución que es la capacidad de deliberar. Un cuerpo legislativo, un órgano legislativo que no puede deliberar es realmente una monstruosidad que en ningún lugar del mundo tiene paralelo. No creo que haya un ordenamiento en todo el universo actual del derecho constitucional de nuestros días que tenga esa característica de ser un órgano pasivo, inerte, que se limita a recibir iniciativas que no puede, de las que está, de cuya facultad está desprovisto el mismo, provenientes de un poder único, del poder del dictador. Y esa limitación drástica de una potestad que es inherente al poder legislativo ya muestra la aberración que el régimen entraña. Fíjese usted, ayer decía María Isabel Rueda en su columna, y creo también haberlo leído como parte de una expresión del presidente Uribe en el exterior, que todo este montaje, toda esta reingeniería que se le hace a la Constitución en cuanto al modo como el Congreso expide las leyes, no tiene sino un solo objetivo, eliminar la deliberación. Porque el pretexto este de que es que así se aceleran las cosas y se pueden hacer a tiempo, en primer lugar, ya en sí mismo eso es un trazonamiento incorrecto, porque la Constitución está hecha para que rija, y no para que cuando necesitemos hacer las cosas con mayor prisa, se pueda echar a un lado y invocar otra que no existe. Esa eliminación de la deliberación ataca la esencia misma del Parlamento, del Congreso, de la existencia de un cuerpo colegiado al que se le dota del poder legislativo. Universalmente, en el mundo moderno, Fernando, usted lo tiene muy bien estudiado, el poder legislativo como poder separado, distinto, que monopoliza la función de emitir normas generales, es de naturaleza colegiada, es de naturaleza corporativa. Pues esa sola descripción o esa sola aprehensión de lo que es la configuración de un Congreso muestra que la deliberación es de su esencia. Sin deliberación no se justifica que exista un órgano plural. Si no hay deliberación, basta una sola voluntad. Hasta allá llega, dijéramos, la agresión ontológica que se le hace a la Constitución con este sistema como está previsto. Decía que, citando a estas dos personas, que ellas han demostrado cómo es justamente la intención de eliminar la deliberación lo que inspira estas propuestas, porque si se tratara de justificarlas en la velocidad para hacer las cosas de acuerdo con el criterio del doctor de la calle de que no hay tiempo para cumplir la Constitución y que, por lo tanto, utilicemos atajos y travesías no previstos en ella y, al contrario, absolutamente contradictorios con ella, pues entonces bastaría en el sistema actual, tal como la Constitución lo plasma, hay mecanismos para lograr el mismo resultado. A través de este régimen especial de emisión de normas por el Congreso no se acelera el ritmo del proceso legislativo, pero sí se le sustrae una noción esencial cuya falta destruye los fundamentos mismos del régimen constitucional de separación de poderes con atribución de la función legislativa a un órgano determinado. No solamente se elimina la deliberación a través de la prohibición de introducirle cambios a las normas que propone el gobierno, sino sobre todo, y aquí está la mayor aberración por la obligación de votar en bloque. Esto de un Congreso que no puede decir sino sí o no en general a una propuesta que puede que necesariamente, como pasa con todas las leyes, tiene muchos aspectos, tiene muchos tópicos, trata muchas materias, pues es sencillamente borrar todas las precauciones que la Constitución ha elaborado y ha incorporado a su tejido normativo para garantizar que las leyes tengan un contenido razonable a través de la discusión entre las distintas fuentes de opinión. Y note aquí, Fernando, el segundo objetivo de este sistema, como está propuesto, es eliminar la presencia de las minorías. Es decir, todo ese tejido de garantías en que la Constitución moderna consiste con respecto a las fuentes de opinión que no asumen el poder porque no tienen presencia mayoritaria en la sociedad, pero que tienen una voz que decir y que tienen unos derechos que tienen que ser respetados y que tienen unas opiniones que incorporar al rumbo de la comunidad cuando se trata de establecer los de la sociedad como totalidad, pues esos aquí se borran. Ese es el objetivo del sistema. Y en el tercer aspecto, dijéramos el de mayor jerarquía, no es más importante, pero sí el de mayor jerarquía, por la jerarquía misma de la Constitución, es el sistema de producción de normas constitucionales. El fast track en este caso significa la eliminación de todas las restricciones, todas las previsiones con que nuestra cultura jurídica desde siempre ha rodeado la producción de normas constitucionales, es decir, la emisión de reformas constitucionales para conseguir un debate completo, exhaustivo, sereno, que dé la oportunidad de pensar y repensar un tema cuando va a ser incorporado a la Constitución, porque la Constitución no es una norma cualquiera que pueda estarse cambiando todos los días, ni pueda ocuparse de modificar el diseño de las instituciones al capricho o al impulso o a la improvisación o al impromptu. Realmente, la Constitución tiene una vocación de estabilidad, una vocación de permanecer en el tiempo justamente porque es el marco por el que discurre toda la vida de una sociedad civilizada. Pues bien, entonces, todos esos frutos, dijéramos, de la experiencia y de la sabiduría que el Constituyente del 91, repitiendo al Constituyente del 86 y a todos los Constituyentes que en los 100 años que mediaron entre una y otra Constitución, intervinieron en el diseño de la institucionalidad colombiana, aquí nos convirtieron la Constitución en realmente una hoja de papel sobre la que en cualquier momento puede escribirse lo que quiera, el capricho, la improvisación del momento, el interés o el impulso momentáneo. Note, Fernando, que el acto legislativo número uno de este año, es decir, el que está hoy en discusión en la Corte Constitucional, en este punto quiebra todas las nociones del derecho público. La Constitución es una norma rígida, no es otra cosa que eso, una norma rígida que por su dureza, por su resistencia a la modificación, rígida que puede orientar el proceso político pluralista en una sociedad. Ella es el depósito de los consensos generales que queremos que enmarquen nuestro discurso. Pues bien, por eso mismo la Constitución tiene que ser modificable, sí, claro, porque el ritmo de las generaciones y las circunstancias, el simple desarrollo social va siendo inactual contenido suyo, pero siendo modificable la Constitución tiene que mantener una vocación de resistencia al capricho, una vocación de permanencia en el tiempo para que pueda cumplir su misión adecuadamente. Y es aquí entonces donde le vienen a uno un movimiento de náusea y de repugnancia frente a lo que se está haciendo. La Constitución, el acto legislativo, en cuanto modifica el poder de reforma constitucional al establecer un procedimiento de reforma constitucional de fácil y expeditiva resolución como si se tratara de un reglamento de trabajo o del reglamento de un matadero. Al darle esa extremada plasticidad y maleabilidad a la Constitución, mire usted que empieza por ser un cambio en el propio poder de reforma. Ahora bien, le quiero recordar esto a su memoria de gran profesor de derecho constitucional. Todos los tatadistas tienen como cosa sabida que el poder de reforma de la Constitución no puede reformarse a sí mismo. En toda Constitución, lo diga el texto o no lo diga, hay un límite lógico-jurídico a la reforma constitucional y es la intangibilidad del poder de reforma por el poder de reforma mismo. Y eso es necesario que sea así. Primero, porque el poder de reforma es el punto más alto del ordenamiento por encima del cual no hay nada. Entonces, de allí que, no habiendo un poder superior al propio poder de reforma, no puede ser reformado sino por el propio constituyente primario. El poder de reforma es irreformable. Toda Constitución contiene una cláusula impetrea implícita, la que prohíbe tocar el régimen del poder de reforma. Como decía, si ayer, eso usted lo recuerda también muy bien, es que la Constitución en todas sus partes es fruto del poder constituyente y no del poder constituido. Pues bien, el poder de reforma es el poder constituyente permanente, es el poder constituyente que el delegado del poder constituyente que está acompañando el discurso histórico de una constitución desde cuando nace hasta cuando muere y no puede cambiar. Pues aquí lo minimizan en primer lugar y lo convierten realmente en otra cosa muy distinta de lo que el poder de reforma es al autorizar reformas constitucionales aprobadas en tres debates, violando además, o más bien, como decía al comienzo, desmontando todo el sistema de precauciones y de cautelas con que generaciones y generaciones de colombianos hemos concebido el poder de reforma justamente para que sea el administrador del sistema entero. el dueño, el señor del sistema jurídico y político entero. Aquí todo eso lo desmontan. Fíjese usted qué esas precauciones eran. Primero, la reforma constitucional no la hace en un solo periodo el Congreso. El Congreso está sometido a una pausa después de aprobar a través de la... Cuando el Congreso aprueba un acto legislativo debe enviarlo a la legislatura ordinaria consecutiva para que allá vuelva a ser estudiado, hasta que el Congreso esté absolutamente cierto de que esa norma que se propone a través de esa reforma constitucional es conveniente, es saludable, es necesaria, tanto que justifique tocar lo intangible que es la Constitución. Nuestra Constitución también prevé que esas dos lecturas, esos dos estudios, esos dos debates de deliberaciones se produzcan en ocho debates de manera que no quede nada humanamente por explorar en una reforma y la seguridad que tengamos sobre su validez, sobre su legitimidad y su inconveniencia, sea la mayor. Dos periodos legislativos ordinarios, ocho debates, pausa entre una vuelta y la otra para que se reflexione y para que la opinión pública pueda intervenir. Entonces, también desde ese punto de vista, primero, que lo hagan, como acabo de explicar, a propósito de la intangibilidad del presidente, poder de reforma por el poder de reforma mismo. Y dos, por lo que el modo como disponen que se realicen las reformas constitucionales, son ciertamente unos despropósitos que destruyen, que vuelan en pedazos la Constitución colombiana. Hoy, doctor Fernando, si la Corte comete la gran felonía de habilitar, como está esperando el gobierno y como producen las presiones, ahora estaba usted haciendo memoria de la última, la que proviene del propio Timochenko, porque eso no es otra cosa que un memorial para la Corte, lo que hizo el hecho Timochenko, para que la Corte se intimide ante la responsabilidad de que Timochenko entre en cólera y ordene poner en marcha el llamado Plan B, el supuesto Plan B, que además no debe existir porque las FARC realmente no están en capacidad de volver al monte. Entonces, esa nueva disposición de las cosas, si la Corte hoy llegara a traicionando la historia, traicionando al constituyente, traicionando a la opinión pública que acaba de expresar su voluntad en un acto inequívoco que las mayorías nacionales, como usted las llama, definió en contra del acuerdo final, si eso llegara a ocurrir, lo que nos están quitando no es esta o aquella norma constitucional, ni este o aquel procedimiento previsto por las normas que civilizadamente adoptamos los colombianos, sino que nos están destruyendo, volviendo ináneres de su raíz el propio concepto de constitución. Y por último, para cerrar con brocha de oro esta febril resultado de la imaginación desbordada de los juristas del régimen, tenemos que todo eso está sujeto a que toda esa producción normativa de todos los rangos y niveles está sujeta o a que la conciba y prepare un órgano espurio no existente en nuestra organización institucional, bipartito, que controla todos los poderes, es decir, que es el verdadero titular de la iniciativa, que hace una especie de control de constitucionalidad previo a lo que se va a presentar al Congreso tanto como reforma constitucional como reforma legislativa y que determina, una vez establecidos los proyectos, si son compatibles o no con el nuevo entramado normativo que rige al país, que no es la constitución de 1991, sino el acuerdo final de paz negado, rechazado mayoritariamente por el pueblo colombiano. Esa es la responsabilidad que hoy tiene la Corte y hoy es un día clave en el acontecer nacional. Hoy estamos viendo si derogamos el 20 de julio de 1810 por cuenta de la Corte Constitucional. Parece inevitable, según las noticias que tenemos, porque aquí todo se maneja a través de filtraciones, ya existen los votos necesarios en la Corte Constitucional para cometer esta filonía histórica. Hernando Yepes Arcila nos ha hecho una presentación magistral, porque él es eso, un maestro fundamentalmente, de lo que significa el famoso fast track, que para muchos les resulta eso tan extraño y tan raro, y qué diablos es eso del fast track. Pues el fast track es eso, no la destrucción de la Constitución, sino de todos los principios más elementales que informan una Constitución democrática desde la Revolución francesa hasta nuestros días. todo, todo, la participación de la oposición, la presentación de estos esquemas ante el pueblo para que se ilustre y para que sepa qué están haciendo sus representantes, las decisiones ilustradas y razonadas de las asambleas que quedan eliminadas, eliminadas, porque todo lo que pueden decir es sí o no, y no a cada una de las partes de las que se compone este adefesio, sino a todo en su conjunto y un dictador que será el presidente Santos que hará lo que le dé la gana. Desde luego, con su misión, como lo decía el doctor Jefe Sarcila al final de su excelente exposición de una organización espuria y detestable que contiene el acuerdo final que se llama la Comisión de Seguimiento que será la que vigile que el dictador haga dictadura como a ella le gusta y que el Congreso reciba los proyectos que a ella le gusten. Y esa comisión está integrada por tres miembros de las FARC, tres bandidos, por tres miembros del gobierno nombrados como le dio la gana el dictador Santos y por cuatro países que van a ser acompañantes por Noruega, por Chile, por Cuba y por Venezuela que se iba a imaginar Nicolás Maduro y que se iba a imaginar Fidel Castro desde allá desde su tumba en Santiago de Cuba que iba a estar manejando los procesos legales y constitucionales de Colombia es decir que iban a ejercer el poder todo sobre esta república que renuncia a su vida independiente y a su soberanía y por eso dice con tanta razón el doctor Jefe Sarcila que están derogando desde el 20 de julio de 1810 hasta nuestros días todo lo están derogando y parece fatal doctor Jefe que la corte cometa esa felonía indescriptible el día de hoy lunes porque ya el gobierno cuenta con los votos necesarios para ese acto inmisericorde de traición a la patria doctor Hernando Jefe Sarcila felicitaciones por su excelente exposición y muchas gracias por presentarla en la hora de la verdad muchas gracias Hernando por dejarme decir estas cosas a la gente y muchas gracias por darme espacio en su he oído las últimas ediciones de la hora de la verdad y realmente he oído exposiciones formidables desde aquellas dos de Rafael Nieto a las desde luego municiones permanentes suyas y también la de Montaner y la de otras personas que está invitado la verdad que le agradezco mucho que me haya incluido en ese mosaico de gentes mucho más ilustradas que yo pero que me como que me honre usted dejando de formar parte transitoriamente de ese equipo muchas gracias a usted muchas gracias por la participación fue uno de los constituyentes de 1991 y es un estudioso y un maestro de derecho constitucional ya saben lo que es el fast track la ruina del sistema institucional de la república para reemplazarlo por una dictadura que ejercerán Timocheco y Santos como les dé la gana que es como ellos saben gobernar Hernando Yepes Arcila estaba con nosotros en la hora de la verdad son ya las 7 de la mañana 13 minutos y suscríbete y suscríbete Gracias.